y que tengan la mejor de las noches Señor Beto Caceli ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te hiciste una escapadita a Montevideo a verlo a Polo o no? El amigo Gastón Ahí estoy, con esta remera Maleducado Mira, muy buena En esa espalda hoy ¿Viste? Se desgazó, entra la discografía completa de los vídeos No, bajó, bajó ¿Cuánto? Sí, la reflejo Pero en esa al lado hay alguien que también viajó a ver a Polo ¿Quién? Andrea Ahora no está al lado, pero sí, es verdad Ahora, ¿y si Andrea no quería contarlo? ¿Y si se fue de trampa? ¿Fue con Gastón? Fue juntos con Gastón No, no, fue con su familia Con su hija fue, y lo contó en todo el canal Yo, por ejemplo Porque uno también con el tiempo curado de espanto Por ejemplo, lo veo a Claudio Me lo cruzo en un shopping ¿Viste? No le digo al aire Che, ¿te viene el shopping? No, se consulte El tipo dijo Se consulte No, voy a jugar al póker a la casa de un amigo No, se consulte No, estaba con la nena, estaba con la familia Y con una familia amiga Bueno, está bien, pero viste Bueno, entonces, crónica ¿Cuántos puntos? 100 Sobre 10, 100 Medio estadio argentino Dijo ¿Cuántos 15 mil fueron? Hablan de 7 mil Pero también atrás decía que son muchos más Y hubo 4 mil brasileños Porque son los dos países que no tocan esta gira sudamericana De 50 mil en total que había en el estadio Dos horas 50 De show Con más éxito de los Beatles Que los que habían tocado acá en el 2010, por ejemplo Tocó Es un disco Algunas repitió Otras fueron De que acá no había cantado Y en 2 horas 50 ¿Cuántos temas gastó? Más o menos 30 y pico Impresionante Impresionante Aparte Prolijo Ni un desacople Ni un desajuste Nada Que el señor había olvidado de algo Improvisó en un momento Una canción Que se la pidió un espectador ahí Subió No, pero tienen que Alguna cosa toma ¿Cómo? No puede tener No transferir No transferir No hay drogas prohibidas No sé Algún tipo Un desacelante Sí, sí Pero transferir Ah, tiene 70 años No, tres horas Llenada ¿Cómo hace? 70 y un desacelante La comida Y se va corriendo Lo mismo que ya Terminó y se fue corriendo Ya viene de comer y pecado Viste que se puso a la regera